Pelaito me estás haciendo cosquillas niño Vamos a continuar esa sabrosa partidita de Stardew Valley señores Ayer iba a ser directo pero me di un poquito de pereza Y en la noche terminé tomándome unas cervecitas Así que continuaremos hoy Ya vamos por ocho horitas en la nueva versión, en la nueva granja Veremos que tal nos va y vamos a seguirle dando aquí bien bacano A ver, esta camarita la voy a bajar un pitico Aquí se ve bien Colocamos esto así, seguido uno tras otro Y aquí abajo pues, eso está muy grande A ver, vamos a chiquitarlo un poquito Vamos a colocar esto aquí a Stardew Valley Más pequeño todavía Stardew Valley 1.6 Sabroso Bueno parce, nada, bienvenidos A los que se vayan conectando Vamos a avanzar en el Stardew Valley Yo creo que le podemos subir un poquitico al volumen Vamos a colocarle la música del Stardew Vamos a subirle un poquitico Un poquitico por aquí Un poquitico por aquí Un poquitico por aquí Un poquitico por aquí Listo Estamos Ya estoy por terminar la primavera Como lo pueden ver, parce Hoy vamos a aprovechar el día para Uy, esperen que se quedó Creo que está pausado En TikTok Y no sé por qué Déjenme, yo les apago y les vuelvo a prender A ver si ahí ya Nada Bueno, tenemos un problema logístico La puta madre La única que tengo es prenderles aquí Tampoco se ve Esto es complicado, eh Más de lo que ustedes creen ¿Qué pedo? ¿Y por qué se ve como más oscuro así? A ver A ver Aquí tenemos un pequeño problemita Señores En TikTok No se ve la No se ve bien Lo que estoy haciendo Esto se suponía Que ya lo tenía solucionado ¿Verdad? Cuando cambio de pantalla Su puta madre Esperen un segundito Mentana Pero es que ya lo tengo en ventana Sin borde Si lo coloco acá Se me va a volver pequeñito Pantalla completa A ver A ver si con esto la regla O si no lo 1920 por 1080 A ver si así O si no lo acabamos de De cargar Esperen un segundito Aquí se ve bien Bueno en Esto fuera Lo más importante Es colocar esto por aquí Alfa Dame un segundito Que tengo problemas Para leer Aquí, aquí, aquí Tengo problemas Para leer El chat TikTok encima Y esto aquí Vamos a ver si así nos da A ver Que tengo Que ves Que le está pasando A esto Huevón Esperen Porque veo un pedazo De Stardew Ali por acá Déjenme yo No Esto en pantalla completa No va a servir Huevón De Esperen Yo cierro El Stardew Ay que pena Para las personitas Que van llegando Problemas técnicos Que no faltan No podemos hacer Nada ante esto Simplemente Sonreír Saluditos para Alfa Para Stick Para Edrock Si parce Hemos estado avanzando En el Stardew Ali Ahora se me está reproduciendo En la ventana secundaria Que puta se está pasando Con el Stardew Ali hoy Huevón Que está tan rebelde Estaba funcionando Excelente Vea Ahora en TikTok No lo ven Cierto Ahora en TikTok No se ve Ah Que chimbada Parce Que pereza Con esos problemas De compatibilidad Tan pendejos Vea Su puta madre No se que sea Porque es que estoy En varias plataformas A la misma vez No se cual sea El problema Si no Apago en TikTok Nos quedamos en Twitch Y en Youtube Y ya está No hacemos En TikTok No parce Ya no se me ve En TikTok No Encima se me reproduce Ventana sin borde Nada Ventana Ventana sin borde Nada En TikTok No se ve En TikTok Imposible Parce Esto ya me había pasado La primera vez Que hice directo En TikTok Solo puedo colocar La pantalla Y ni a una Si se ve No Ahí si se ve Pero se ve Como oscuro Huevón No entiendo Por qué Esta Plataformita Para hacer directo En TikTok Funciona Bastante mal Parce Deme un segundito Yo veo Que Cuál es el pedo A ver TikTok ¿Me vas a volver loco O qué? Cancelamos aquí Le damos a grabación De pantalla Y lo vamos a colocar Aquí arriba Y el estar Dio Le vamos a colocar Aquí debajo Vamos a ver Si así funciona Parce Puede que se vea Transparente Porque es que Esto ya me ha pasado Como transparentoso Pero pues Ahí no hay mucho Que yo pueda hacer Pues A ver Probamos Si Se ve como oscuro ¿Por qué? Se ve como transparente Como translúcido Huevón ¿Por qué? No tengo ni puta idea Parce Esto solo lo entienden Los expertos De TikTok En configuración Cancelamos Venga Yo miro bien Configuración De pantalla Capturar El cursor No Ajuste No Es que no tendría Por qué verse Como oscuro Parce ¿Alguien sabe esto? Nadie sabe Bueno Pues yo tampoco Parce Ahí no puedo hacer Mucho más La verdad ¿Será porque dos? Si invertimos Aquí los papeles Aquí capturamos El juego Y aquí capturamos Pantallas Probemos así ¿Sí o qué? Negativo Se ve borroso Bueno Parce Pues la única Es tirar así Hasta donde nos dé Porque No puedo hacer Mucho más Lo único que podría Hacer aquí Sería Eliminar Esa imagen De fondo Quitar esto Cancelamos Esto lo suprimimos Y ya Esto es lo único Que puedo hacer Realmente Vamos a darle Así señores Me estoy muriendo Del calor Parce Yo así Tampoco Voy a poder Estar mucho Más en directo Vamos a hacer El día Común y corriente Se escucha Demasiado suave Y creo que es que Le bajé el audio Aquí del master Efectivamente Yo si decía Que se estaba Escuchando El estar De igual Demasiado Bajito Aquí le podemos Bajar un poquito Aquí un poquito A la lluvia Volumen De las pisadas También por acá Así De hecho A la lluvia Le bajo otro poquito Bueno ¿En qué vamos Parce? Vamos en el día 27 de primavera Que es un sábado Siempre hago La misma Hueonada Siempre Quito esta Cosita Bueno Está lloviendo Con lo cual No vamos a tener Que regar No vamos a tener Que hacer muchas cosas Pero Vamos a aprovechar El día Para ir a la mina Muy seguramente Agarramos aquí Vamos a poner A hacer otro Bueno Vamos a hacer En este caso Un lingote de hierro Porque vamos a comenzar A necesitar esto Vamos a organizar Las gallinas A las gallinas Va a tocar Que colocarles comida Entonces llevemos De una vez Y nos vamos A ir para la mina De una Porque vamos A aprovechar El día Lo que más podamos Nos vamos A llevar Esto Nos vamos A llevar Este trigo Esto lo recolectamos Nos vamos A ir para la mina Señores Bueno Las gallinitas Me dieron Buena mayonesita Tan tan Colocamos Más heno Aquí Porque Hoy van a comer Y guardamos Este heno Aquí Esta mayonesa Aquí Ponemos a hacer Otra mayonesa Fiumba Por este lado Excelente Vamos a buscar Algo de comer Y Ah bueno Hoy es día de lluvia Puedo ir a comprar Gallinas Que tenía Pensado Comprar Otros Dos Parce Como recomiendo Empezar En la granja De las Praderas Pues Yo la verdad Que creo Que es casi Lo mismo Dependiendo Esta granja Una granja Bonita Una granja De la que Me sienta Orgulloso Básicamente Eso es lo Principal Bueno Que podemos Llevar Para comer Para recuperar Energía Nos podemos Llevar Unas Unas buenas Zanahorias Vea Estas De 135 Están Mayano Esas Cuatro Vamos a llenar Los tengo Pendientes Vea Tenemos Por aquí Imágenes Peces Tengo que sacar Pezgato En río Zábalo Y el Fletán No sé Si Irme a Pescar Al lado El bioma Que hay Al lado De la mina Es río Cierto Yo creo Que vamos A ir Para allá Y la Anguila Toca Pescala Pero esto Es por La tarde La osa Bienvenida Pues bien Ahí pendiente De todo Lo que van Sacando La verdad Que sí Déjenme Yo parcho Esto aquí Y Esto No Esto aquí Y esto aquí Va Aquí acaba De salir Un encurtido Vamos a Seguir Haciendo Más Coliflor Esto aquí Fuimos Nos El de Al lado De la mina Es lago Donde Puedo Encontrar Río El río Es el que Pasa Por el Pueblo Pesgato Es en el río Abajo De Marni El que Pasa Por el Pueblo Si es río Cierto Listo Entonces Vamos a Hacer Eso Vamos a Pescar Aquí Un Poquito Que quiero Vea Busco Alguien Que me Traiga Cuatro Unidades De Mena De Cobre Para Ver Si Esto Esto También La Podemos Hacer Hoy Como Siempre Escarbamos En la Basura No Sea Que nos Encontremos Algo Interesante O sea Que Esto Acá Ya Río Aquí Ya Estamos Ay Mira La Caña Que Me Traje No Parce Vamos A Reiniciar El Día He Perdido Mucho Tiempo Soy Ustedes Como Van Con La Nueva Actualización Parce Que Les Está Pareciendo Les Está Gustando No Les Está Gustando Vamos A Comenzar El Día De Nuevo Porque Cometí Muchos Errores Y Perdí Mucho Tiempo Parce Vea Vamos A coger Esto Esto Y Esta Caña Listo Ahí Ya Vamos Melos Vamos A Llanos Esto Para Recuperar Energía Ay Aquí También Tengo Barritas De Esta 45 5 Por 4 20 Bueno Fuimos Así Ok Que Más Necesitamos Atender Las Gallinas Y Ya Nos Podemos Ir Ahí Recoger Esta Cosita Pan Pan Atendemos Las Gallinas Ya Vieron Que La Joja Cola Le Da Un Busteo De Velocidad De Movimiento Por Un Segunditos Creo Que 20 Segundos Eso Me Pareció Increíble Atendemos Las Gallinas Guardamos Aquí Y Nos Vamos Ahora Si Nos Podemos Ir Eh Parce Que Pena Si Si Está Viendo Bien En Tik Tok Es Que Me Parece Que No Pero Bueno Eh Bueno Esto Por Aquí Eso Por Aquí Pongamos Hacer Hierro Antes De Irnos Y Listo No Pierdo Más Tiempo Hoy Se Los Prometo Fuimos Vamos A Por El Pez Gato Es Que Creo Que Todos Se Pescan En El Mismo Bioma No Vea Yo Tengo Aquí Anotadito Pez Gato De Las 12 Uy Esto Es Full Por La Mañana Gonorrea Ya Perdimos Mucho Tiempo Sábalo Y Fletán Todos Dicen Que Se Pescan En Río Río No Río 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 Ok Vamos A confiar En Que Si Es Así Vamos Para El Río Del Pueblo Hola AFR Bienvenida Como Estás O Bienvenido No Sabía Que Se Podían Poner Cofres En El Corral Si Yo Siempre Los Coloco Ahí Y Guardo Mis Productos Esto Por Aquí Esto Por Aquí Vamos A Sacar Un Pez Gato Yo Con Sacar El Pez Gato Ya Me Quedo Contento Parce Bueno Fuimos Acá Tenemos Buenos Cevitos Vamos A Pescar Señores Vea Fiumba Vamos A por Un Pez Gato Con Ay No 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 Comenzamos Mal Le Estaba Acomodando Lo Siento Sacamos Basura Vamos Vamos Rápido Vamos A sacar Como Un Berraco Aquí Estoy Bien Ubicado ¿Qué? Julio Bienvenido Parce ¿Cómo Estás? Vea Vea Esto Estás Picando Rápido Pero No Está Saliendo Ni Mierda Eso Fuimos Con Un Pez Gato Bien Azaroso Ah El P2 Es que Hoy Es Un Día De Lluvia No Se Si En Un Día No Antes Creo Que Necesito Es Un Día Lluvioso ¿No? Yo lo sacaba Al lado De Lía Uy Este Es Gato Este No se Me puede Ir Ni Por El Hijo De Puta No Por Tu Puta Madre Ay Que Asco Su Puta Madre Su Puta Madre Perdón Mi Mujer Está Trabajando Huevo Ni Yo Gritando Aquí Horrible Ya No Vuelvo A Gritar Recuerdenme Que No Grite Tan Fuerte Que Mujer Está Dando Clase Es Tu Primera Partida No Llevo Casi 300 Hora En El Jueguito Menos Mal Está Cerrada La Puerta También Es Cierto Pero Estamos En Cuartos Diferentes Vamos Pes Gato No Usted Ya No Es Gato Y Me Va Salir El Pez Gato La Actualización Hermosa Parce Yo No Me Canso De Decir Que Este Juego Parce Es Pura Hora De Arte Estoy Estoy Intentando Sacar El Pez Gato Bienvenidos A Todos Los Que Están Llegando Como Están Buenas No Buenas Tardes Vamos Por Ese Pez Gato Está Difícil Está Difícil Parce Yo Llevo Mucho Sin Pescar Y Tampoco He Sido Un Gran Pescador Listo Ya Me Salió El Sábalo Lo Tachamos Sábalo Ay Fue Esperen Podemos Borrar Si Aquí Borramos Y Podemos Resaltar Colores Rojo Eso Chao Sábalo Ya Nos Queda Faltando Pez Gato Anguila Y Fletán Estos Son Los Peces De Primavera Oye Que Cultivo Recomiendas De Los Nuevos Para Plantar No He Probado Solo He Probado Las Zanahorias No Sé Que Cultivos Nuevos Hay En Esta Partida Llevo Llevo Solo 8 Horitas Así Que Apenas Estamos Comenzando Saluditos Para Freddy Para Argentino Para Pilar Sales Con Alguien En El Juego En La Vida Real En La Vida Real Esto Convivo Con Mi Pareja Desde Hace Año Y Pedazo Y En El Juego Nunca He Tenido Rollos Con Los NPC Me Parece Muy Raro No Mentira Es Porque Siempre Jugado 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 Me Me Caso Con Ella Obviamente Y Si Se Mete Ella Con Alguna NPC Toca Pelar Ese Hijo De Madre Porque El Respeto Ante Todo Cierto Hasta En Los Jueguitos O Ustedes Le Son Infieles A Sus Novios Barra Novias En El Jueguito Con Los NPC Dígame La Verdad Ay Que Pez Gato Tan Difícil Huevón Los Que Se Dedican A La Pesca Son Unos Psicópatas De Mierda Este Piró Me Va Tocar Sácalo Con La Caña De Entrenamiento Huevón Ya Se Me Han Volado Dos Peces Gatos Sé Que Le Meto Un Hijo De Puta Cabezazo A La A A La Pantalla Ya Se Me Han Escapado Dos Hombres Estoy Intentando Sacar El Centro Cívico En Un Año Si Esa Esa La Idea Yo Conseguí La Anguila En El Muelle Pescando Frente A Tienda De Willy Casi Las 22 Horas Si Lo Mismo Voy A Hacer Yo Tips De Pesca No Pescar Y Comprar Los Peces En El Carro Ambulante Puta Parse Que Rabia Me Da Que Se Me Escapen Los Firos Pescados Es Que Tengo La Barrita Muy Pequeñita O Que Putas Que Asco Pez Gato De Mierda Yo Lo Saco Porque Lo Saco Yo Soy Muy Cabeciduro Vamos Pez Gato No Es Otro Pez De Mierda Si No Vamos A ir A Pescar Anguila Y Dejo El Pez Gato Para Otoño ¿Qué fue qué? Vamos Hijo De Pes Gato Cómeme Los Huevos Malparido Perdón Soy Colombiano Decimos Muchas Grosserías Tik Tok No Me Vanes Por Favor Fuimos Con El Pez Gato Listo Vamos Para El Muelle Estos Son De Océano 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 Si Este Se Pesca De Las 4 A 2 Y Este De Las 7 A 2 Listo Si Nos Da Tiempo Fuimos Se Los Dedico Pez Gato Care Verga Parce Que Difícil Yo Se Subo Esta Semanita A La Plantilla De De Los Peces Vale Es que La Había Publicado Y No Le Fue Bien A La Publicación También Es que La Subí Un Poquito Pelle Para Los Que Son Manquitos Para La Pesca Como Yo El Viejo Willy Vende Algo Que Se Llama La Caña De Entrenamiento Y Esa Caña Tiene Una Barra Más Grande Entonces Es Más Fácil Pescar Para Los Que Somos Manquitos Con La Pesca Vea Se Las Muestro Vea Que Dice Viejo Willy Como Van Las Cosas Mi Hermano Vino Que Vamos A Comenzar A Subir La Amistad Con Willy Ceo De Lujo Hace Que Los Peces Piquen Aún Más Rápido Y Aumenta El Tamaño De La Barra La Pregunta Es Dura Solo Una Vez Ceo Para Anchoa Aumenta Las Posibilidades De Capturar Anchoa Vea Esta Caña Les muestro Que Vale Poquito Y Esta Caña De Vidrio Es Muy Buena También Parce No Yo Tengo Una PC Mamadísima Hueón Yo Tengo 32 De RAM A 3600 Tengo Un 2600 X Raizen 2600 X Una 1660 TI Esos Es como El Único Componente Viejito Más o Menos Que Tengo Pero El Resto De Componentes Están Excelente Tengo Un SSD Un HDD Un Monitor De 165 Hercios De 24 Pulgadas De AOC Y Un Secundario Sino De Vender Vamos Vamos Vender Las Cuatro Lubinas Y Vamos A Probar El Ceo De Lujo La Pregunta Es Solo Dura Una Vez Vamos A Comprar Dos Si Solo Dura Una Vez Me parece Una Mierda Vea Parce Pillen Pues Les Enseño Aprendan Yo No Les Voy a Durar Toda La Vida Se Los Voy Diciendo De Una Vez Esto Aquí Esto Aquí Uy Que Sonó Que Sonó Parce Muchas Gracias Déjenme Ver Que Fue Lo Que Sonó Yo Creo Que Alguien Se Suscribió Algo Si No Que No Puedo Ver En Este Momento Si Ahora Si Puedo Muchas Gracias Por Estar En Twitch Y Muchas Gracias A La Gente Que Está Aquí En TikTok Conmigo Buenas Parce ¿Cuál Considera Que La Forma Más Rápida De Farmear El Dinero Del Reloj Preguntas Muy Difíciles Bueno Vamos A darle Vea Parce La Diferencia Es Esta Ah Pero Probemos Lo Sin Cebo Como Le Saco El Cebo Así Vea Miren La Barra De Esta Caña Vea Mire Esperen Y veras Que Pesque Serio Bienvenido Y muchas Gracias Por Esa Sub Hueón Ya Les Voy a Mostrar Esperen Que Si Pica Es Que Le Quite Los Cebos Los Normalitos Esto Si Se Los Puedo Dejar Vea Estamos Perdiendo Tiempo Y Necesitamos Pescar Pero Yo Quiero Que Ustedes Aprendan Vea Ven el tamaño De la De la Caña Parce Pues De la Barrita Verde Es Digamos Lo mediano Y vean Con la De Entrenamiento Esperar Esperar A Que Pique Por Cierto Tengo Una Pregunta Esto No Lo He Probado Los Que Ya Lo Probaron El Ahumador Que Vende Willy La Receta Es Para Que Para Hacer Recetas De Comida O Para Vender Más Caros Los Peces Uy Esperen Que Me Demore Mucho Tenía El Dedo Lejos Del Click Es Para Vender Los Peces Más Caros Para Comernos Los O Para Que Putas Cuál Es El Objetivo De Esa Herramienta Vea Miren La Barra De Esta Vea Eso Es Lo Misma Mierda Sabe Que No Les Dije Nada Pero Es Más Fácil Pescar Se Supone No Dije Nada Parce Que Vergüenza Con Ustedes Vamos A Probar Este Cebo De Lujo No No Este Cebo De Lujo Guardémoslo Para Cuando Nos Salga La La Esta Esta A las 4 De La tarde Pongo El Cebo De Lujo De Las 7 PM A Las 2 AM O sea Que De Momento Estamos Perdiendo El Tiempo Y Esta Sale A Las 4 Que Hora Es Las Van A Las Dos Pues Vamos Pescando Y Vamos Vendiendo Que Hijo De Madres Lo que Si voy A Hacer Es Comprar Más Cebos Porque Me Voy a Quedar Sin Comprar Unos 30 Más Ya Igual Ya puedo Hacer la Máquina Para Crear Los Cebos Entonces En Estico Los Vamos A Comenzar A Producir Pero De Momento Hay De De Momento Nos Toca A Capela Nos Toca Comprarlo Parce Lo De La Máquina Lo Del Reloj No Se Que Me Dices Me Puedes Dar Contexto Pues Las Maneras Más Rápidas Para Farmear Parce Dinero Es Cultivando Como Rata Yo Tengo Un Método Que Es Con La Semilla De Café Pero Hay Que Regar Mucho Sobre Todo Si No Tienes Para Hacer Aspersores Hay Que Regar Como Demonio Este Juego John Gerson Es Un Simulador De Granjas Parse Simulador De Granjitas Con Tintes RPG Es Un Juego Pixel Art No Se Si En Algún Momento De Tu Vida Jugaste Harvest Moon Pero Tiene Conceptos Parecidos Si 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 He 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 A La Mina Y Debo De Tener De De Esas Carnes Pero La Verdad Es Que Un Cebo Por Cinco De Oro Me Parece Bastante Económico Con Que Vendas Una Fruta Esas Que Recoges Por Ahí En La calle Puedes Comprar Diez Cebos A Me Me Paga El Que Nos Algo Interesante Esto Está Picando Como Bueno, ve, 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 mano, que me va a salir aquí una mojarra, una trucha, un bagre, una platija, la estrellita, eh, como es vendiendo, papi, ah, vea, por cierto, les voy a enseñar una manera breve de subir la amistad con Willy, bueno, de acá podemos vender, esto, 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 uy, que no vaya a vender lo que no es, Mano, esto no lo puedo vender, esto sí, esto y esto, buenas, hay canal de Twitch, correcto, hay canal de Twitch, eh, uuuh, esto lo necesitamos, no me acuerdo para qué, pero lo necesitamos, gelatina de mar, Ya casi nos vamos a meter en la hora de la pesca de la anguila, la vamos a sacar, pero de una, ¿Recomiendas el juego? Lo recomiendo demasiado, parce, en Star Diwali tengo exactamente, vamos a verlo aquí en tiempo real juntos, justo estaba mirando ahorita, Oiga, oiga, John, John SS, gracias por esas rosas, parce, la rosa, la, eh, mentira, te estaba mirando porque quiero platinar el juego, es decir, sacar todos los logros de Steam, vea, me falta hacer el camino de hoja, Y bueno, hay un montón de desafíos, esto lo tenemos que lograr luego, eso sí, tengo un desafío que hay muy poquita gente que lo ha logrado, Ah, no, ya no, ya no, ya no, ah, no, sí, este, vea, 1% de los jugadores lo ha logrado, para que me envíen, y tengo 295 horas, ya vamos para las 300, saluditos para Flutter, seguimos, Se viene la hora buena, vamos por esa anguila, señores, yo cuando saco la anguila ya me quedo contento, listo, vamos a ponerle, vamos a calzarle este, que nos fuimos de, a ver si es verdad, Nos fuimos de anguila, a la primera, no, bailas, pero vamos a salir de duda, si se consumió, es correcto, 100, un cebo me parece extremadamente caro, eh, ¿Qué me dicen? Mucho mal, el que hizo el camino de hoja, recién iniciado el juego, a mí me dio pesar con lewis, hay gente que es desalmada, parce, Hay gente que es desalmada, weón, y warlock dice, la gelatina de mar sirve para craftear el ahumador de peces, nice, parce, gracias por la info, weón, ¿Cuándo será que sale la actualización de Smappy? Quiero jugar con mods, eso ya debería estar funcionando, parce, creo que eso tenía soporte desde el día 1, Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos pescando con esto, ahí me va a salir una anguila, ah, jue, puta, nuevo logro, la madre de las capturas, Ah, no, no, espere que me acabaron los cebos, coloquémosle a estos normales, papi, porque es que aquí somos desbarones, Aquí vamos a pescar esa anguila como en los viejos tiempos, vea, ah, pero espere que esa piroma me va a dejar sin energía, Vamos a parchanos una de estas cosas, vea, ¡Fum! Uy, marica, eso va a dar resto de energía, weón, listo, fuimos. El ahumador duplica el valor de las especies, que chimba de información me acabas de dar, brother, vamos a hacernos millonarios a punta de pescados, Que por cierto, yo ya aquí en TikTok tengo una guía de pesca para hacer economía con la pesca, ahí nos embalamos un poquito porque se nos fue Willy, Y iba a vender peces, porque ya no me van a caber, pero bueno, menos mal compré la ampliación del moral, Más gelatina de mar, nice, Visualito, bienvenido, papi, ¿cómo vamos? No me asustes, por favor, No me asustes que de pronto me da un infarto al miocardio y te quedas sin parcero, No, no, todavía no me ha picado la anguila, ¿eh? Bueno, esos pececitos sirven, eso aplatica, La zanahoria da muchísima energía, es correcto, parce, así que si ven los gusanitos saliendo del piso, No duden en cavar con la asada, porque pueden sacar semillas de zanahoria, Y la zanahoria para energía, es increíble, parce, Mi nuevo alimento favorito, Da poquita salud, pero da mucha energía, o sea que para pescar y para cultivar está bien, Pero para combatir no está tan chido, Yo la verdad nunca he probado el expanded, ni he probado mods, Solo los puse un día para hacer un tuto, Aquí se fue, nos fuimos de anguila, señores, Sí, va, Va por la banda derecha el fenómeno del fútbol, Nos fuimos de anguila, Vamos, chico de puta, Nos fuimos de anguila, colorrea, Listo, Nos falta solamente de primavera el fletán, Que sale en el océano entre las 7 de la noche y las 2 de la mañana, O sea que lo vamos a sacar inmediatamente, Para cuando le start Duvali Battle Royale, Parse, dicen que lo van a sacar el año que viene, Panos taponazos con la espada galaxia, Uno versus uno, Con el que quiera, Solo nos falta el fletán, Parse, Aunque creo que el fletán no sale con la lluvia, O no sé, Veremos, Me salió, No, una platija, La madre que me parió, Se supone que los mods, Ya deberían estar actualizados, Por lo menos los más conocidos, De hecho, Decían que el Expanded, Y el otro que es muy famosito, Parse, Deberían estar disponibles, Desde el día del lanzamiento de la expansión, Yo como no soy usuario de mods, No les puedo decir, Si si funcionan o no, La verdad, Otra anguila, Tiene pinta, ¿Cierto? Otra anguila, Las están regalando en el mercado, Vengan yo, Bueno, Acabemos de pescar este pescadito, Y revisamos, Otra anguila, La madre, La madre, Las están regalando, Dice, Fletán, Océano, De 6, De 7 pm, A 2 am, Primavera, Invierno, O verano, En cualquier clima, O sea que si lo puedo sacar, Parse, Obviamente, Como está lloviendo, Nos van a salir más anguilas, Te imaginas estar yo, Vali Battle Royale, Una belleza, 7 de la noche, Si ya son las 7, Papi, Nos tiene que salir el Fletán, Lo sacamos, Y nos vamos contentísimos, Para la casa, Esto tiene pinta de Fletán, Píllelo como pica, Allá para arriba, Para abajo, Como el precio del dólar, Nos fuimos de Fletán, A otra platija, Que asco, Estoy comenzando a pensar, Que no es en, Océano, Aunque, Eso dicen las imágenes, Y yo me fío mucho, De esas imágenes, Eh, Eh, We are the champion, My friend, Listo señores, Acabamos los peces, De primavera, Una belleza, La verdad, Buenas Kenner, Saluditos para Coromón TV, También, Eh, Ah, Las gafas de mierda, No las quiero, Vamos a ir a hallar, Esto de una vez, Al centro cívico, Y aquí, Uy, No, Se me pasaron, Dos cumpleaños, Huevón, Ay, Eso si me da rabia, Parse, Eso si, Todavía la podemos descagar, Dándole una amatista a Emily, Que está en el salón, Fruta estelar, ¿Cuántas horas llevas en esta, En esta partida? Ocho horitas, Apenas estamos comenzando, Parse, Y la filomiado, Pues si salió, Si salió un poquito nerfeada, Pero pues es que si la ponen igual de potente, Que en el, Que en el Terraria, Pues no tendría sentido, Porque sería mejor que la galaxia, Entonces pues no, O sea que Terraria es tremendo, Whipón, Y en el Sardew Valley es bien mala, Algo así, Tampoco la mejor del Terraria, Que la mejor del Terraria es la Zenith, ¿Qué le gusta a Emily? Que siempre tenemos a nuestra mejor amiga, La wiki, Emily, Emily, Si no soy mal, Le gustan las amatistas, Es correcto, Amatista, Aguamarina, Yade, Rubí, Hamburguesa, Lana, Tenemos para darle, Amatistas, Vámonos corriendo para la casa, Por una amatista, Y dejamos para llevar las cositas, Al centro cívico, Mañana, Un segundito, Yo cuadro aquí los chats, Para poderlos leer, OBS, ¿Dónde está OBS? OBS, OBS, Hola, 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 OBS, Ah, Ya lo vi, Uy, Seis re ciego, Parce, La pregunta es, ¿Por qué no me está sonando la música de Stardew Valley? Porque la tengo apagada, Cierto, Si no la tiene apagada, Normal, Lo normal es que no suene, El que apague la música de Stardew Valley, Es un criminal, Facto de factos, Bueno, Pille que pesca tan hijo de puta la que hicimos, Vea, Una amatista por acá, Coloca más el otro lingote de hierro, Recogemos esto, Ponemos una coliflor aquí de rapidez, Vamos a llevar también, Vamos a llevar una chirivía para, No, Bueno, No, Dejemos así, Vamos a guardar esto, La coliflor aquí, Y nos fuimos, ¿Con qué me quedo casando? Con mi mujer de la vida real, No, No sé, Yo, La verdad que si, Que si voy a convivir con alguien en la, En Stardew Valley, Yo creo que, Eh, A seducir al enano de las cuevas, A Croce, Porque la verdad que, Quita hijo de puta que nos posee, Emili, Y que lo cumplan feliz, Muy feliz, Deseamos todo en esta reunión, Sus amiguitas llegaron aquí, Para compartir esta gran bendición, Bendición de papá, Bendición de mamá, Sería cumpleaños, Emili, Que la pases bien, Me voy, Chao, Ustedes son muy vagos, Yo trabajo hasta las 12 de la noche, Parrandada de perros, Bueno señores, Ahora vamos a sacar el pantallazo, De los peces que vamos a pescar, En verano, Porque el verano ya comienza en 3 días, Esta canción se la cantó, El grupo ballena toquetó en la finca, Ay, Ay, Que maluco, Y que mujer recomiendas, Parce, No sé, Es que, No les puedo hablar con criterio, De esa situación, Porque yo nunca, Nunca me he casado, Con ningún NPC, Si me entienden, Dicen que, Eh, Dicen que hay unos, Que no sirven para nada, Y dicen que hay otros, Que ayudan mucho en la finca, Pero yo no sé que recomendarles, Porque, Yo nunca he hecho, Parce, Entonces vea, Vamos a sacar el pantallazo, De, Eh, De, Vamos a sacar el pantallazo, Estos son los peces, Primavera, Verano, De una vez, Vea, Run, Y las vamos a poner aquí, De una vez, Póngale cuidado, Venimos aquí, Venimos aquí, Y la ponemos aquí, Fiumba, Estos son los peces, Que deberíamos pescar, En, Verano, Vea, Parce, Para los que quieren tener esto rápido, Se van a este perfil, Se llama, Noa, Piola, Y ella tiene por aquí, Cositas, De, Peces, Y de cosas, Del Stardew Valley, Noa, Piola, BT, Es una, Bituber, Argentina, Continuamos, Vamos a gastar esta energía, Vamos a mochar un par de arbolitos, Que ya no quiero pescar más, Pero, No me quiero acostar con toda esta energía, Aunque este arbolito me gustaba, Pero ya lo moché, Lo volvemos a sembrar, Te recomiendo a Vigay, Díganme ustedes, ¿Cuál NPC recomiendan, Que ayude bastante en la granja, Que sea un NPC útil, Que no sea, Una carga, Tenerlo en la finca, ¿Cuál, Es el que más les gusta? Para mí, La más linda, Era Penny, Hasta que, La vi de frente, Este parcerito, Ay no, Me voy a, Voy a levantarme mañana, Con debufo de energía, Por haberme dormido tarde, Eh, Que rabia, Huevón, Guardamos aquí, Guardamos aquí, Yo les recomiendo siempre, Recuerden bellotas, Y hacer, Barritas energéticas, Sobre todo, Cuando están empezando el juego, Con eso van a recuperar energía, Sabroso, Y, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, Ponemos a hacer, Malingote de cobre, Para mejorar otra de las herramientas, Muy probablemente, El H, Mañana, Tengo que ir al carro ambulante, Para que me recuerden, Por favor, Vea, La Osa Gamer, En, La Osa, Recomienda, Alía como pareja, Warlock, Dice que, Que, Hayley ayuda mucho en la granja, Hidum, Dice que, Crobus, ¿Quieres irte a dormir? Si, La Cota, Se ríe, La regadera de cobre, Está lista, Bueno señores, Ya podemos ir, Recogemos, La receta, Tortilla, Recogemos aquí, Guardamos, Que nos llegó por correo, Dale la vuelta a la carta, Para ver como hacer, Comida super sana, Sentirás, La energía fluida de tu cuerpo, Esa Emily es toda marihuanerita, No, Ensalada, Recomienda, Ensalada, Me dio una receta, Pues es un placer anunciarte, Que su granja apareciera en la columna, Esto promete, Estar Duvali Tribune, De la semana que viene, Enhorabuena, Nos has impresionado, Por tu rápido progreso, Muchas gracias, Muchas gracias, Muchas gracias, Bueno, Ya tenemos lista la regadera, Ya subimos el pico, A calidad cobre, Vamos a hacer lo siguiente, Hoy nos vamos a ir a minar, Todo el día, Y vamos a dejar, La, El hacha, Uf, El hacha, O la asada, Porque nos va a tocar, Arar tierra, Con un hijo de puta, Día 28, Y es el último día, No, Vamos a, Vamos a, A poner a mejorar el hacha, Ustedes que mejorarían, La cota si, Estaba brutal, Parcel, La 1.6, Es que el juego en si, Sin la 1.6, Ya es brutal, Entonces, Con la 1.6, Es más brutal todavía, ¿Qué más me dicen por acá? Penny, Según, Algunos foros, Le mete cacho a uno, Con Sam, Después de, Uy, Que spoiler, Tan hijo de puta, Nos acabamos de comer, Si era lo que está pasando, En el chat de YouTube, Me encanta, Bueno, Los que quieran ver el, El, El directo en formato completo, Se pueden ir a YouTube, Parcel, ¿Cómo lo hacen? Se van a mi descripción de TikTok, Y ahí tienen link directo a YouTube, Y si me quieren ver en Twitch, Pues me buscan como huevo, Así, Vean, Así me pueden encontrar en Twitch, Bueno, Seguimos, Parcel, El día de hoy, Lo primero que tengo que hacer, Es, Cuidar a los animalitos, Cuidamos a las gallinas, Les damos amor, Comprensión y ternura, Venga pa' acá mi gallinita, ¿Dónde está la otra? Aquí está, Eso sí, Me tocaron unos nombres reculeros, Pero bueno, Aquí tenemos la mayonesa, Que por cierto, Las mayonesas ya, Salen de calidad, Dependiendo el huevo, Del que uno las haga, Parse, Vamos a vender, Porque muy seguramente vamos a necesitar, Vamos a dejar solo un huevito, Porque muy seguramente vamos a necesitar, Lo que viene siendo dinero al inicio de la siguiente temporada, Entonces vamos a hacer lo siguiente, Hoy es día de, Vamos a dejar las cañas, Porque no las voy a necesitar, Solo voy a necesitar las, Tan, 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 Vamos a vender, Cosas, Vamos a vender pescados también, Vea, Sardina, Sardina, Esto se puede vender, Esto se puede vender, Eh, El harén, Que este lo necesito para el centro cívico, Anchoa, Sardina, Vamos a vender dos anguilas, Ah, Aunque ustedes me están diciendo, Que con el ahumador, Les puedo subir mucho el precio, Ser, O no ser, Vamos a guardarlos, Vamos a confiar en ustedes, Vamos a confiar en ustedes, Vamos a vender esto, 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 Y esto, Guardamos esto, Y llevamos cinco lingotes de esto, Para hacer mejor, Esto, Tengo omni geodas para abrir, Tengo estas, Y tengo estas, Y nos vamos para la mina, Después de que vayamos al carro ambulante, No tenemos nada más, Solo nos faltan, Unas, Zanahorias para recuperar energía, Somos llanos las de oro, Y fuimos para abajo, Ya conseguiste el huevito XXL, No, De momento estoy vendiendo todo, Ya para, Como tenemos tres estaciones más, Para conseguir esos huevos grandes, Yo creo que vamos a tomárnoslo con calma, Que pera, Y no los leo a todo, Pero hay mucha gente comentando, Entonces, Se me dificulta la vuelta, Si me sale el grano de café, Lo que vamos a hacer es, Sembrarlos ya, Sembrarlos ya, Porque, Dura primavera, Y verano, Dime que sí, Dime que sí, Por favor, Dime que sí, No me salió, Cinco semillas raras por mil, ¿Cuál es esa? Antes era solo una semillita, ¿No? No, No me salió la semilla de café, Huevón, Es mi cultivo favorito, Parse, Yo ya lo conté en un directo, Pero se los vuelvo a contar, Es que, Estas semillas, Siembrlas en otoño, Tarda toda la estación en crecer, ¿La compramos o qué? ¿Esto qué era lo que daba? Esto da vallas especiadas, ¿No? Ah, No, Esto es, Puedo comprar un máximo de cinco, ¿No? Yo me volví tremendo cafetero, En primavera y verano sacaba 55 de café, Cada cuatro días, Sí, Parse, A 3k cada una, ¿Cómo que a 3k? A un k, A un k, Vea, Un k, No, Pero es que, No sé si me conviene gastarme mil, En este momento de mi vida, ¿Eh? Sí, Sí, De momento no voy a gastar en eso, Miremos bien, Nada, Parse, Se me tiene muy triste, ¿Oyó? Maldita, No me está vendiendo lo que necesito, Fuimos para el pueblo, Señores, Parse, Yo siempre le meto solo a cultivar semillas milenarias, ¿A qué hora se abre? A las nueve, Porque vamos a necesitar comida para las gallinas, Y comprar otros dos animalitos, No sé si comprar patos, Pollos, O qué carajos comprar, Hueón, Hola señora, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy reciclador, A ver, Menajes de cobre, Último día, Ay marica, Esto lo tenemos que hacer ya, Intento mantener vivo el arte de la pescadora, A cualquier pescador es que me consiga un ejemplar de perca, Esto es breve, Y nos ganamos un ticketcito de estos, Me encanta, Me encanta amor, Íbamos para, Uy, Esto es buenísimo, Semillas de zanahoria, De calabaza amarilla, Mano, ¿Cómo que calabaza amarilla? Hola, Palafox, Todavía no tenemos más, Todavía no tenemos más noticias de la versión de móvil, Ni, Solo he leído cositas de la versión en consolas, Que se supone que sale un poquito más, Más rápido, ¿No? Recodemos la regadera, Procesamos las geodas, Y por cierto, En Star Diwali 1.6.3, Cuando dejes mejorando una herramienta, De todas maneras, Vas a poder acceder, A Clint, A comprar cosas, Y hacer otras cosas, Al tiempo, Hasta el momento, Cuando uno deja mejorando una herramienta, Ese maricano le vende, Ni le hace nada, Después de la 1.6.3, Que la van a lanzar esta semanita, Ya van a poder, Ya va a poder uno, Interactuar con la tienda de Clint, Así le esté mejorando a uno una herramienta, Me parece brutal, Saluditos para Santos XD, Listo, Parcero, Voy a ir por las menas de cobre, Y ya le llego, Y vamos a entregar, Lo que nos había salido aquí de una vez, ¿Qué se dice mi papá? ¿Bien o qué? Vamos a donar al museo, Donamos, Esto, Donamos esto, Y ya no tenemos nada más que donar, Lo malo, Vamos para la mina, Y vamos llenos de cosas, Huevón, Recompensa, ¿Qué me vas a dar? Uf, Luego vengo por el listo, Todo bien, Aunque, Estas gafitas, A la mierda, Uuuu, Ve, Más uno de defensa, Mano, ¿Eso de dónde me salió? ¿Ustedes lo vieron? De una omni geoda, Dice, Jack, Sé ágil, Jack, Sé fuerte, Gana más uno de defensa, Ay, Ve que bendición, Por el poder que me otorga, El mismísimo, Jesucristo, Fuimos para la mina, Cucho, Ve, Ve, Lo que me salió, Por acá deberían hacer un acceso a la mina, Pinches canzones, Parse, Por acá no hay subida, ¿Cierto? Estoy perdiendo el tiempo, Uff, Que rabia, Pero está muy bonita la cascada, Necesito recolectar cobre, Es lo que me piden, ¿Cierto? Cuatro unidades de mena de cobre, Eh, Parse, No me va a dar el tiempo, Porque ese weón cierra como a las 16, De pronto sí, Oiga, Muchas gracias a los que dan, A los que dan like, Y a los que comparten el directo, Parse, A los que mandan rositas, A los que están en YouTube, Que también colaboran con el like, Y eso, Ase como le gustan los narcisos, Vamos a darle uno, ¿Cómo estoy ahí de amor con Linus? Un corazón, Que pirotan chichi, Pa' toparse, Bueno, Fuimos, Eh, Nivel 35, 40, Vamos a ver si aquí sale ya, Ah no, Aquí sale hierro, Vamos pa'l nivel 35, Que me, No, 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 Vamos pa'l nivel 30, Cobre, Velud, Golie, 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 Manito, Golie, Ganamos esto, Matamos al bruciélago, Vamos pa'fuera, Y vamos a entregar la misión, Para que nos den, La platica, Marni, 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 También la tendríamos, Que visitar, ¿Cómo es que era? Pa' dónde es que vamos? Pa'nde clean, Me fue muy bien, Jeje, Es rentable comprar las escaleras, Para llegar al piso 100, Totalmente, Si tienes, Buenos cristalarios, Y puedes multiplicarlas, Eh, ¿Cómo se llaman esas, Esas gemitas? Se llaman, Yades, Sí, Vas al desierto, Compras escaleras, Y bajas directico al piso, Al piso 100 de la mina, ¿Qué pasa? Que el señor Keith, Te va a hacer bullying, Y te va a decir que eres un tramposo, ¿Te afecta en algo? No, Tú le dices, Fuck you, Men, Y ya, Oye, Clean, Parce, Tan, ¿Cómo le parece que fue la mina? Y encontré eso, Esa es toda, Mi papá, Dame lo mío, Y ya tengo entonces un ticket de, Para reclamar ahí en la casa del alcalde, ¿No? Eh, No deje mejorando la hacha, Uy, Parce, Ustedes no me acuerdan de las cosas, Huevón, ¿Cuál es esa? Pues, Muy mala gente también, Le vamos mejorando, Yo les pedí el favor que me recordaran las cosas, Porque yo soy medio, Medio olvidadizo, Vamos a la casa del alcalde, Que queda aquí de camino, Sí, Básicamente te dice que eres un pussy, Por haber bajado hasta ese lugar, Aquí, Taca, Te adoramos, Y te bendecimos, Que por tu santa cruz, Redimití al mundo, ¿Y eso qué será, Huevón? ¿Semillas de qué? ¿Semillas de chococrispies? Vea, Miren lo que nos acaba de salir, Brote de naranjo, Tarda 28 días en producir un naranjo adulto, Da fruta en verano, Solo crece si las 8 casillas que lo rodean están vacías, Pregunta técnica, Si lo siembro ya, Lo siembro ya o lo guardo para el invernadero, ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes qué harían, Mano? Siendo totalmente sinceros, Objetivos y... La pregunta es, En invierno, Los árboles que siembra uno afuera del invernadero, ¿Se mueren? ¿O simplemente no dan fruta y luego vuelven a retoñar? Ah, Bueno, Entonces sembrémoslo, No pasa nada tampoco, Ah, La abuelita Evelyn, No tengo nada para darle, Parce, Es que, Ella da la máquina de café, Entonces quiero ser su amigo, Yo soy tu amigo fiel, Yo soy tu amigo fiel, A ver, Evelyn, Wiki, Wiki, Starly, No, En inglés no, En Spanish, Please, Evelyn, Remolacha, Pastel de chocolate, Diamante, Rosada, Tulipán, Nos va a tocar sembrar flores, Para darle a la abuelita, Weón, Vámonos pa' la casa, Porque, Todavía nos queda completar esta misión, Que también nos dan un pagaré, Es un ejemplar de perca, Está jugando en la actualización, Es correcto, Estamos jugando en la actualización, Ian, Un poquito exigente la abuelita, Sí, Un poquito, Pero un poquito nomás, Yo igual, Yo a ella le perdono lo que sea, Esa viejita me parece una ternura, Hombre, Bro, Pasa por donde Marney, Mira el tronco grande, Ahorita vamos, Ay, Si quería comprar pollos, Parce, ¿Qué hacemos? Bueno, Lo primero es dejar cosas, Que tengo un boleo de huevonadas encima, Vea, Esto también, Vamos haciendo malingote, Semillas de calabaza, Las vamos a guardar, Sí, Tan, 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 Y, Sembremos el brote de naranjo, La pregunta es, ¿Dónde lo sembramos? Sembramos, Que no estorbe, Lo sembramos en esta esquinita, Por ejemplo, Aquí, Dice, Solo crece si las ocho casillas que lo rodean, Están vacías, Se puede sembrar, Por ejemplo, Aquí en el pasto, ¿Cierto? Por ejemplo, Aquí, O no, Aunque aquí voy a parchar una cabaña de, De alguna cosa, ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? Nimo, Este juego es Star Diwali, Amo encontrar más personas que les guste el juego, Parce, Yo tengo un montón, De, De tutoriales, Ahí en mi TikTok, Para que vean, Oiga, Furero, Usted está muy pasado con la osa, Pues eso no me está gustando, Relajado, Pues respetame a la parcera, Hablen de otro tema, Huevón, Ella es libre de hacer lo que quiera con su vida, Mi hermano, Y bienvenidos todos los que se están parchando, Parce, Tenemos gente, Para los que sepan, A veces como, Ay, Este man de qué está hablando, Si aquí no están comentando esto, No solo estoy en, En, TikTok, Sino que también estamos en YouTube, Listo, Y en Twitch, Para que sepan, Bienvenidos todos, Parce, Muchas gracias, ¿Dónde conseguí ese porte, Ese poster de Artur de atrás? Fue un regalo que me hicieron hace un par de años, ¿Qué hacemos? Vamos por pollos, O por patos, Que por cierto, Ya vieron que la, Que la Marni, Vende, Eh, Casitas para, Animales, Y licencias, Para adoptar, Más de un animal, Que alegría, Tan berraca, A mí, Vamos después de tema, Que uno, Aquí vienen al directo a parcharse, No a entrevistarse, Uy, Estas mucha zapa, Trabajar, Mi malparida, Que rabia, Me da esta señora, Huevón, Nunca está, Parce, Perdón, Perdón si los aturdí, Es que me enoja, Me enoja, Me enoja, Puta que uno siempre venga, Y esta señora no esté, Huevón, Lo bueno, En su nueva, En la nueva actualización, Vende un libro, Un catálogo, Que así no esté, Uno pueda comprar, Gracias, Simio preocupado, Hijo de la gran, Gracias, Que alegría me das, Pero parce, Que rabia, Me da Marni, Huevón, De hecho, Yo le dediqué un video, Para sabotearla, Y hacerla trabajar, Huevón, Vean, Se los voy a mostrar, Demol, Opciones de guardar, Guardar, Listo, Eso era lo de los peces, Cerramos aquí, Cerramos aquí, Cerramos aquí, Y le damos a, Cerramos aquí, Y le damos a este, Lo traemos para la principal, Y le vamos a dar, En TikTok, Vean, Huevito SB, Si ustedes se vienen, Yo tengo un video aquí, Para obligar a Marni, A trabajar, Vean, Es muy importante, En Star Diwali, Es ella, Quien nos vende los anim, Vuelvamos a ver desde el principio, Vean, Marni, Ay, Su puta madre, Ahora, Marni, Es un personaje muy importante, En Star Diwali, Es ella, Quien nos vende los animalitos, Las herramientas, Para trabajar con ellos, Y su comida, Pero es más fácil, Encontrar la cura, Para el code 45, Que encontrar a esta señora, Trabajando, Todo porque al parecer, Mantiene muy ocupada, Pero parce, Si hay una manera, Para que trabaje, Cuando ustedes la necesiten, Eh Ave María, Póngale pues cuidado, Lo que vamos a hacer, Es craftear un totem de lluvia, Lo usaremos, Para que al día siguiente, Llueva todo el día, Esto va a ocasionar, Que la señora, Abra muy puntual, A eso de las 9, Así que dejaremos, De perder el tiempo, Y podremos comprar, Todo lo que necesitemos, Del ranchito de Marni, Marni, Es un personaje, Muy importante, Ay parce, Es que toca obligarla, A que trabaje, Hueón, Eh, Así muy duro, Pues, Qué rabia, Mano, Uno venir hasta por acá, Para que esa señora, No trabaje, De verdad, Me da tanta mala hostia, Hueón, Yo sí voy a sembrar, Este naranjo, Pero no sé dónde, Muy probablemente, Por aquí atrás, Yo creo que lo voy a sembrar aquí, La pregunta es, Tienen que estar, Libres, 8 a la redonda, Uy marica, No le he dado agua al gato, Se me va a morir de sed, Ahí, Ah, Ahí, ¿Dónde lo siembro gente? Yo creo que aquí, Me queda bonito un naranjo, No, Vea, 8, Quiere decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lo siembro aquí, ¿Qué les parece? ¿Qué les parece ese lugar? El sombrero, Parce, Vea, Los que quieran saber, Cómo conseguir el sombrerito, Que tienen puesto, Lo único que tienen que hacer, Es meterse en a mi TikTok, Y ver el último video, Que subí, Por supuesto, Darle like, Vamos a conseguir un sombrerito de leprechaun, O duende, En esta Yuvali, 1.6, Y quedar bien facherito, Póngale pues cuidado, El día 17 de primavera, Va a salir con una estrellita, En el calendario, Ese día ustedes, Se deben dirigir, Hacia la zona, De la casa abandonada, Donde venden sombreritos, Que queda al sureste, De la granja, Y a la derecha, De este lugar, Van a encontrar un arco iris, Y una olla, Llena de oro, Al interactuar con ella, Van a obtener, Un poquito de monedas de oro, Y además de eso, Un sombrerito, Bien agogó, Así van a poder salir, Más pintosos por el pueblo, Y conquistar, A las indisciplinadas, ¿Cómo conseguir? Así se consigue el sombrerito, ¿Qué pasó? Que este video, Lo subí ayer en un horario, Un poquito pailas, Como a las 3 de la tarde, Y no tuvo tanta repercusión, Weo, De pronto lo borro, Y lo vuelvo a subir, Hoy en la noche, Veremos, Así que ya aprendiste, ¿Cómo obtener el sombrerito, De lepcon, Sombrerito de duende, Listo parce, ¿Qué hacemos? ¿Les parece? Necesito que me respondan, ¿Sembramos aquí, El naranjo, O queda muy pailas? ¿Ustedes qué me recomiendan? ¿Dónde lo siembro? Ay, Puede quedar bonito, Con la casita, No, Y es que de pronto, Ay, Qué lindo que está, Bichigo, ¿Dónde está mi bicho, En la vida real? Yo busco mi gato, Que hace rato que no lo veo, Y ese piro es muy loco, Déjenme dos segunditos, Bicho, A Bichi, Bicho, Ahí va, ¿Dónde está mi bebé? 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 Tienes mucho calor Ven, ven, ven Saluda a la gente Saluda Di hola Yorroya bichi Anda para allá Me tenías preocupado Huevón Listo, parce Ahí les presento a bichi una vez Entonces vamos a sembrar esa semillita ahí, parce No pasa nada tampoco Es que no veo dónde más Aunque Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo Te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde Ahí, estoy todo feliz de verte Uy, mi vida, me estaba muriendo Tócame aquí, mi amor No sé, mi amor Estamos a 33 Uf, parce Desde cuando Medellín Se convirtió en la hijueputa Costa Atlántica Eh, bueno Vamos a sembrar la caja Que hijueputa Salpampán y al vino Vino, señores Se fue O aquí Aquí Ahí se fue Jueputa El que no llora No mama, señores Un, dos, tres, cuatro, cinco Y un carbón No me desprecies No es mi culpa No se Se llama Avichi Como mi gatico En el juego Así, mira ¿Cómo es? Aquí Así se llama Como el DJ ¿Ah? ¿A Tara? No, todavía no la ha podido adoptar Y así duerme con nosotros En la vida real también Bueno, amigo Yita, ven ¿Tú también quieres saludar o no? Sí Sí quieres saludar Ah, qué bueno Ah, sí Avichida, ¿Dina dónde está durmiendo? Ahí abajo Tara, ven Vea, les vamos a mi otra hija Y seguimos jugando Ven Tara Ven Súbete aquí Súbete Ven Súbete Súbete Saluda Tara ¿Eso está raro? No, la subí a la silla Hola Tara Hola Esa es mi otra consentida Me tocó sentarme en esa Ya perdiste Y así Los hijos vienen Lo expropian a uno Y se parchan Y ya se acomodó también Esos son mis hijos Y aquí está mi mujer Que estaba trabajando Solo me dan a ver la mano Y ya Bueno Inboxing de la mujer Inboxing también Bye Bye Y ella Yo iba a comer galletas Con atún Chumasate Chumasate Te amo I love you I love you Italiano Italiano Te amore No sé No sé ni puta idea Como dicen italiano Bueno Bueno Seguimos señores Avichi Bicho Bicho Ven 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 Bicho Usted que es mi niña Parce Y los que tengan animalitos Cuídenlos muchos Parce Que ellos Ellos están chiquitos Yo no sé Hay gente que Es mi primer gato Pero si he sido de una familia muy gatuna Les gustan mucho los gatos Yo siempre quise tener uno Pero En los edificios en los que vivía No podía tener gatos Entonces Recurrí A Esperar Y ahora que ya Estamos aquí Yo llevaba mucho tiempo Con ganas de un gato Pero en Medellín Es bastante difícil Adoptar un gato Porque Piden muchos requisitos Que mande fotos de la casa Que de esto y de lo otro Tres viajes a la luna Dos Idas y vueltas Hasta Tangamandapio Y luego ya le dejan adoptar Entonces a mi me está dando Como perecita Pero en diciembre La hermanita De De mi novia Parce Se dio cuenta De una camada De la que podíamos adoptar Una Un animalito Y Adoptamos a Vichy Entonces a Vichy Tiene como cinco Mesecitos Y es en gran medida Parce Esa Esa compañía Es un gatito Muy presente Es un gatito Que No nos desampara Ni de noche Ni de día Literalmente Y Me acompaña Al baño A bañarme Cuando estoy haciendo Piz También Se me mete Así como Entre los pantalones Huevón Nos persigue Por toda la casa Si por ejemplo Aleja Acabó de terminar De trabajar Y ya quiere estar Con No Hijo de puta Se me hizo tarde Por estar hablando Caca Cajas misteriosas Esto de que se trata Mi gente Dime Uy Gonorre Esas mayonesas De estrellitas Están muy chetadas Parce Vichy Dice Yo extraño El mío Me seguía Al baño En las noches Y yo Ya me daba miedo Salir Porque Estaba él Ya no me daba miedo Salir Porque estaba él Parce Las mascotas Son Alegría De la vida Deja Parce Las mayonesas De estrellita Amarilla Todo el dinero Quedan Parce 342 Por Mayonesa Valentino No sé Parce No sé No sé Todavía no he elegido Con quién La verdad que Ese apartado No me interesa Tanto Del juego Weón ¿Cómo? Ah Ella dice Que con ella Que me tengo que casar Con ella Que no me da permiso De casarme Con ninguna NPC Y un roomie Si puedo Y un roomie Si puedo tener Tampoco Vale No tengo permiso Ojeón De comprometerme En estar Duali Jue puta Primer día De verano Gente Esta es la música Más chimba Que hay De De todas las estaciones Todavía no es Vamos a hacer un cultivo De alo desgraciao Uy esa canción es una chimba Me dio un subidón de energía Ni helicueputa Vamos a hacer un cultivísimo Masivo Si nos toca regar todo el día Regamos Ay bueno Necesitamos la guadaña Eh porque no me está dando ahí el El amarillito Uy que pirosa Ratas Bueno ya Mucha música Bájala ahí De segundo plano Saluditos para Atomin Bienvenido Necesitas un silo Ay si es cierto Huevón ¿Saben por qué no he hecho el silo? Porque no tenía suficiente arcilla Parse Ahorita lo Ahorita lo mandamos a hacer Bueno vamos a hacer otro encurtido Va mira Si ya tengo suficiente arcilla Creo que se necesitaban 10 de arcilla Ay justo tengo eso Es arcilla Piedra y tarán Si o que Arcilla tan 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 Y 5 lingotes de cobre Creo que eran No se Vamos a ver Uf pero es que hoy tengo que hacer muchas cosas Huevón Hoy tengo que comprar Sembrar Regar Y tengo Un acelerador Deluxe Por aquí para gastar ¿Lo vendí? No Uf Tengo una semilla de carambola Oh my god Con esta puedo Cultivar Y luego sacar semillas Yo tenía un acelerador Deluxe Por ahí ¿Dónde lo metí? Aquí Bien No el silo Lo mandamos a hacer mañana Me motive mucho Pero no nos da el tiempo Para hacer tantas cosas A la vez Pasó Mia bichi Pasó gordita Estás bien cómoda ¿Te quieres bajar? Bájate pues Baja Baja tara Vamos pues Con cuidadito Vamos pues Baja Ya me devolvieron la silla Cuidado Que no me vaya a pasar la hora De ir por las semillas Que ahí sí Mejor dicho Y lo pobre es que no tengo hacha Y esta chimbada Me va a estorbar aquí Para sembrar Parse ¿Yo qué recomiendo? Parse Yo recomiendo Que siembren un poquito De todo Lo que haya Durante la temporada Para Recetas Regalos Y cosas Lo ideal Lo ideal Lo ideal es sembrar Los cultivos Que dan mayor Nivel de ingreso ¿Cierto? En este caso Creo que para verano Es el melón Que también tengo Un videito subido En tiktok Y en youtube Hablándoles De los mejores cultivos De cada estación Ahí lo pueden ir a ver Se informan Se dan cuenta Que es lo que deben sembrar Estoy fallando Muchos Muchos tan De todas maneras Parse Yo estoy probando Este tipo de granja Porque me parece bonita Me parece nueva A ver Es la de la actualización Pero Si que es cierto Que Esta es recomendada Para los que se quieran Especializar En crianza De animales Si ustedes quieren Cultivar Las mejores granjas Son La estándar Y de pronto Un mix Entre animales Y cultivo La forestal ¿Cierto? Pero si es solo Para cultivo La estándar Es la got Parse Es la mejor De todos los tiempos No Es que Voy a dejar esto Porque si no No me va a dar tiempo De hacer tantas cosas La verdad El espantapájaro Si lo vamos a necesitar Vamos a dejar Esto aquí Y vamos por semillas Tenemos 10 mil Para gastar en semillas Estamos muy bien En verano Parse Vea Vamos a ver el video Vea Ese video Lo tengo por acá Vea Los mejores cultivos Por cada estación En Stardew Valley Póngale pues Cuidado Prima Espere que Si no Nos vamos a volver Locos A ver A ruby barbo Coliflor Y fresa Por supuesto que si El ruby barbo Nos va a pagar 220 por unidad La coliflor Nos va a pagar 175 Y la fresa Nos va a pagar 120 La fresa Nos va a dar Varias veces Además de eso La fresa La conseguimos Hasta el día 13 En el festival de huevo Ahí nos acercamos a Pierre Y le decimos Papi Empáqueme 5 Siguiente Seguimos con el verano En el verano Tenemos la carambola El melón Y la lombarda Por supuesto que la carambola La conseguimos En el desierto Donde Sandy Una vez desbloqueemos El autobús Haciendo los lotes Del centro cívico La carambola Nos paga 750 moneditas De oro El melón Nos va a pagar 250 moneditas Y la lombarda 260 Una belleza Vamos a mencionar También el arándano Porque eso da como mejor dicho Como cayendo granizo Sigue otoño Con la calabaza Y la alcachofa Por supuesto que sí La calabaza Nos va a pagar 320 Una belleza Y la alcachofa 160 Por eso es que estos son Los mejores cultos Ahí tienen señores Cuidado bicho No te vayas a saltar A esa ventana Eh ¿Cuál les recomiendo yo Parce? Pues el que más les guste Yo normalmente Siembro melón Yo normalmente Siembro meloncito Pero hay mucha gente Que prefiere el arándano Por ejemplo Les pregunto ¿Ustedes Cual siembran? Mano La noche que estuve Haciendo Que estuve haciendo Stream ¿Se acuerda la receta Del ahumador de peces? Si Me hice la plata Con el ahumador Lo recomiendo Comprar 100% Ok Vicky Gracias por la info ¿No te gustaría Jugar en cooperativo Con otros streamers Del Stardew Valley? Parce La verdad Yo no soy muy Del cooperativo Si le estoy sincero Porque Es muy caótico Solo me gusta jugar Si es con mi nena Parce Pero con gente así Un poquito desconocida Y eso me parece complicado Yo sé que es una buena estrategia A nivel de contenido Y que puede que eso Le guste a la gente Y demás Pero yo prefiero Acomodar las cosas Donde se me dé la gana Parce Charly Bienvenido Parce ¿Cómo estás? Y Si Un poquito x De lo que acabas de decir La verdad Que yo para jugar Con otros cuatro Y terminarme agarrando Por donde colocar El corral de las gallinas Yo prefiero jugar Solito Y colocar las cosas Donde me la puta gana Prácticamente Eh Perdón Continuamos Vamos por semillas No no Pero contigo si Contigo no peleo Llegamos a acuerdos Ahí mismo me Ahí mismo me Me rebotan Por ahí En el Ay fue puta Hoy tengo Dime ¿Qué me trajiste? Close your eyes And open your hands Vas a ver Vas a ver Virgen del Carmen Una fría Oh my god Parce Envidienme Muchas gracias Gracias mi vida Pero hazme un favor Como no han comido nada Guárdame la cervecita Para más tarde De la esquina ¿Se puede pagar? No Ah ok Gracias mi amor Ya Sí parce Cooperativo con mi novia De resto Qué pereza pelear con la gente Y con parceros Weón Yo no sé si a ustedes les pasa Pero a mí me pasa Que mis amigos Comienzan a jugar motivados Y luego dejan de jugar Nada Qué pereza Yo prefiero jugar Con O comienzan a jugar 10 horas diarias Y luego no quieren Volver a tocar el juego En un año Entonces yo prefiero Que no La verdad ¿Dónde pesco una perca? La perca En el lago de la montaña En todas las estaciones No Pero es que ya no No tenemos tiempo Hoy para pescar Una perca No ¿Juegas esto a diario? Emma Últimamente Sí Por la actualización Pero Ah sí Aparece Por cierto Los que quieran saber ¿Qué estoy comiendo? Estoy comiendo Galletas Milo Milo es un producto Es un producto de chocolate Muy famoso en Colombia Y sacaron galletas Que son una chimba La verdad Entonces Emma Como te decía Yo no juego Yo no juego esto a diario Pero Estos últimos días Y estoy jugando todos los días Porque me quiero pasar La nueva versión del juego Obviamente Saluditos para ti Continuamos Abra esta misión Mmm Lewis quiere Una matista Eh La música Buenas Coraline 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 Esta señora Parce Déjame salir Huevón Pero déjame entrar Salí pues Salí 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 Su puta madre Coraline Gracias por venir Pues mujer casi no me deja entrar Parcero La próxima La próxima me voy Y no vuelvo Bueno ¿Qué sembramos Parce? Arándanos O Melón Todo un poquito ¿No? Porque melón Vamos a necesitar Para el centro cívico No pasó nada tampoco Vamos a sembrar Un meloncito Vamos a comprar Unos cincuenta De melón Vamos a comprar Veinte de tomate Veinte de arándano Chile Diez Uy El trigo es muy necesario Pues que no me va a dar Para regar todo eso Vamos a comprar Veinte de trigo Rábano Veinte Amapola Lentejuela Lúpulos No mano Uy ¿Qué es todo esto? Diez Tara Ve con mamá Cinco de estas Todo lo que Joder Parce Me gasté toda la plata Todo lo que se puede sembrar En verano ¿Qué es esta vulgaridad? Oh my fucking God Vamos Empecé de cero Sí, 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 sí Hola ¿Cuál es la mejor granja Para empezar? La estándar Si quieres probar solo el juego Prueba la estándar O la forestal ¿Te gusta el anime? Yo no soy fan Del anime Como Como Yo no me considero Anime lover Pero sí que es verdad Que de vez en cuando Me Me veo mis series Me he visto Me he visto Sao Me he visto Los super campeones ¿Cuál? Death Note Me he visto Me estoy viendo Kimetsu no Yaiba Y ¿Cuál más Mi amor? Es la que no he visto Hasta el programa Con Y ya Me he visto Esas Pero No he visto Mucho anime Así que Soy un experto ¿No? La verdad que no Ay que rabia No tener el hacha Esto me da mucho Talk Parce Vamos a gastar Todo el espacio Papi Y vamos a A meterle A la motoneta Que Eso Lo necesitamos Terminar hoy Con orrea Si nos da El tiempo Y la energía La regadera Y el acelerador Vamos a meternos Esta cosa Hay una vez No me tele Aceleradora Esto ¿Esto qué dice? Dice Estimula el crecimiento De las hojas Garantiza una tasa De crecimiento Como mínimo Un 10% Más rápida Ok Voy por el piso 40 de la mina Leo Bienvenido Tengo una pregunta ¿Cómo haces Para que tengas Más espacio? Me compré La mejora De la mochila En la tienda De Pierre Él ahí al lado Tiene una mochilita Ahí la compras Vamos a meterle Aceleradora A esto Parce Haz una mierda Bueno Vamos a sembrar Aquí Melón En forma Perdón Perdón si les da Toc Lo que voy a hacer Los arándanos ¿Cómo crecen? No Vamos a poner aquí Tomate Chiles Chiles Rábano El rábano Creo que lo necesito Para hacer azúcares ¿No? Ah no Es la remolacha Maíz Bueno El maíz Si lo quiero sembrar Por aquí abajo Lúpulo El lúpulo Lo vamos a poner Aquí en toda la esquinita Una Dos Me queda Girasoles Trigo Vamos a meterle Los arándanos Aquí en toda la mitad Fumba Fumba Me dirán ustedes ¿Y por qué está sembrando Todos son desorden? Y yo les voy a decir El que tiene plata Siembra Donde le da la gana También Cierto Y vamos a meterle Trigo aquí En toda la mitad De eso Ustedes dirán ¿Por qué tan desordenado Huevito? Y les voy a decir Porque no tengo Aspersores todavía Cuando tenga aspersores Ya siembro más bonito De momento Como igual Toca regar eso Como se nos dé la gana Toca meterle a eso Con todo Listo Fuímonos Aquí ya podemos regar Día dos Creo que Muestre A día tres Ah que bendición Mano Menos mal Organicé esta cosita Ay que por cierto Vi que metieron algo En la actualización Vamos a ver si es verdad Oh my god Looking Eso está una chimba Porque uno muchas veces La cagaba Con esa vuelta Ve Eso está Muy bacano Parce A ver si esto Nos rinde En algún momento De nuestras vidas Venga Ustedes ¿Por qué ven tan oscuro En tiktok? Que maricada Parce Denme un segundito Yo sé que se ve mal Parce Pero es que no tengo Como arreglar eso Huevón Se ve muy oscuro ¿No? Y no está de noche Son las 18 Apenas ¿Qué está pasando? Así ven todo el día Se ve re oscuro What the fuck Denme un segundito Parce Yo veo Que puedo hacer Habilitar Visualización No ¿Saben qué? Creo que me va a tocar Quedarme solo Con ustedes Los de tiktok Para que puedan ver Bien El jueguito No sé Qué es lo que pasa Huevón Ve Ahí se ve Melo Pero cuando le doy Clic a esta pantalla Vean lo que pasa ¿Eso qué será? Entonces de noche No ven Ni mierda ¿O qué? Hay un eclipse A lo bien Uy no me va a llegar No la batería El tiempo Para regar Todo esto Parce Vamos a concentrar Ya ahorita Vemos qué es lo que Está pasando Listo Agua Uy no ha tendido Las gallinas hoy Por un día Que aguanten hambre Tampoco van a morir Miren Ya se durmió Ya se durmió Ya se durmió Ya Ya vemos Cómo resolver Lo de Lo que está pasando Listo Ahí lo siento Parce Problemas logísticos Sino que Cuando estoy Haciendo multi-stream Como que se superponen Los permisos De las aplicaciones Entonces es un pedo Porque Como que solo Se puede ver bien En un lugar A la vez No sé Es algo muy extraño Para si yo todavía No lo comprendo Es que ven Como si todo el día Fuera de noche Es muy extraño Lo que sucede No Si me va a dar Para regar Uy mentira No sé Entonces qué dicen Alcanzo a regar todo Parce Lo más importante Regar Los productos Más caros Virgen del Carmen Muchas gracias A los que están Andando follow Y a los que están Siguiendo Parce Se les agradece Bastante Yo iba a decir Que es que Dominguito De Stardew Valley Cuando estamos En lunes festivo Lunes santo Uy agua Yo creo que no nos da De pronto Se me quedan Algunas maticas Sin regar Una lástima Pero bueno En la nueva update Las gallinas Si se pueden Mover De De hambre Morir de hambre Uff No me diga eso No aparte Pero estoy triste Porque no he conseguido El grano de café Ese es mi cultivo Yo soy Café lover Coffee lover Si alcance A regar Todo Y me va a dar Tiempo Para irme A dormir Tempranito Amanecer Descansado Para mañana Regar Todo Lo que queda Lo que si es que Debería mirar Que vender Porque necesito Dinero Necesito Dinero Como le hacemos Vamos a vender Uy esto También es para Sembrar Y esto también Es para sembrar Una carambolita Vamos a parcharla aquí Y muy importante Colocar esto Porque o si no El cuervo Va a hacer Estragos No sé si me le da Cobertura A la carambola Donde Donde me daña La carambola Le cuento Que me toca Que darle un cabezazo A la pantalla Que de esa carambola Yo quiero sacar Semillas Yo voy a correr El espantapájaros Una para allí Bueno Suficiente Por hoy Primer día De verano Culminado Desperdicias Mucho tiempo Regando Mientras hago Aspersores Luego Sistematizo Todo Ya podemos Ir por el hacha Gracias mamá Esa música Es nueva ¿Eh? ¿Se escuchan? Uno de hierro Uno de oro Y un cuarzo Ah no No es nueva Sí Ya existía Se requiere Carbón Puta madre Bueno Vamos a iniciar El día Regando No Vamos a hacer algo Vamos a matar Dos pájaros De un solo tiro Acariciamos Las gallinas Venimos Ponemos a hacer Mayonesa De una vez Vamos a necesitar Trigo Trigo no Eno Para las gallinas Recargamos La cantimplora Y ahora sí Nos vamos a regar O sea Hasta el día 15 Vamos a estar regando Seguro Que aspiro Y espero yo Poder avanzar Bastante en la mina Para comenzar a hacer Los primeros Aspersores De calidad Que los aspersores De calidad Ya son más decentes ¿Cierto? Creo que cultivan Sirven para regar Ocho casillas A la redonda Entonces Esos ya vienen Siendo Interesantes Y vienen Funcionando Bastante bien En estos momentos Estamos en una Situación crítica Que es que No tenemos Cash Pero tenemos Muy buena cantidad De cultivos Pues Lo cual por ahí Para el 15 Bueno a partir Del 6 Porque cultivos De 6 días Va a comenzar A danos Profit Para comenzar La resiembra Ya con la resiembra Ya Vamos ganados Porque ahí Es donde Vamos a comenzar A ver El dinerito Pena Si no lo leo Mucho Pero es que Estoy regando Esperen un segundito Pensé que ibas A matar Las gallinas Dos pájaros De un solo Tío Literalmente ¿Cómo se llama El juego? El juego se llama Star Diwali Parce Búscalo en Steam O en la Play Store Depende de donde Quieras jugar Esto se ve muy oscuro Me tiene triste Parce El hecho de que No se vea bien En TikTok ¿Qué es? Parce ¿Qué hago ahí? Me toca pagar TikTok Premium Ok Fue putas Ahí se está viendo Mejor ¿No? Creo que lo arreglé Lo que no sé Es cómo Ponemos a hacer Más encurtidos Aquí tenemos Dos encurtidos Para vender Curtido de Culiflor Y ya nos daría Para hacer otra ¿Eh? Ocho de carbón No, estamos Pailas de carbón Parce Lobito Las transmisiones Se quedan guardadas Creo que En TikTok No Pero las tienen En YouTube Y en En la descripción De TikTok Tienen El link A YouTube Para los que También se quieran Suscribir En YouTube Vayan Que ya subo Videos más largos Con cositas Que de pronto No subo a TikTok Me pica la nariz Parce Significa que Estoy incómodo Ok Fue putas Creo que Eso es lo que Dicen los expertos En el lenguaje No verbal ¿Con qué estoy Incómodo Huevón? O simplemente Estoy hablando Mucho Lo que estoy Hablando Es mierda ¿Eh? ¿Cuál es la granja? Esta granja Es la granja De las praderas Es el nuevo Tipo de granja Que salió En la versión 1.6 Le vamos a tomar Una fotico Venga yo me hago así Vamos a tomar Una fotico Para que vean Como es la granja Creo que alguien Dijo que me quedó Muy bien Arreglada La granja Pues la granja El cosito De los pollos Yo no lo ubiqué ahí La granja viene Con un corral Y dos pollitos Desde el inicio Esta es la granjita De las praderas Ahí la pueden ver Muy bonita Ella Tiene estas cascaditas Tiene este riachuelo Tiene dos laguitos Aquí tiene la cueva La casita La verdad que Está muy espaciosa Bastante bonita Bastante novedosa Es una granja Como pensada Más para Tener animales Que para cultivo Pero cada quien Hace lo que se le da La gana Cierto Yo en este caso Utilizaré esta parte Para cultivar Y supongo que Toda esta parte de aquí Ya lo iremos viendo Por el camino No me he puesto A talar todos los árboles Porque Uno pierde mucho tiempo En eso Entonces Lo dejaremos Para más adelante Listo Continuamos Puta No tengo Plata No me gusta Estar tan pelado Señores Vamos a marcar Un día De pesca Bien aleta Y vamos a vender Pescados Que más hacemos Pues Yo sé que no es lo ideal Porque ahora Los pescados Se pueden Cocinar En el ahumador De pescados Y ganarles El doble Pero Como necesitamos Dinero cash Lo que podemos hacer Es pescar Y de una vez Comenzar a sacar Los peces De El verano Listo Acabamos de regar Ya le dimos Agua al gato Le damos agua Al gato ¿Por qué darle agua Al gato? Porque en el Uy no puede ser Que mala suerte ¿Por qué se le da agua Y se acaricia al gato? Porque en el año 3 El abuelo vuelve Y nos hace una evaluación Para ver si Si hemos sido buenos En general Y dentro de eso Evalúa Como nos hemos comportado Con la mascota Si hemos sido buenos Nos dan puntos Que nos sirven Para obtener La estatua de la perfección Que la estatua de la perfección Nos da iridio Todos los días Por la mañana Que lindo mi gato Bueno parce Dejamos Esto por aquí Esto por aquí Vamos a ir a que nos No tengo plata Para construir el silo Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender ¿Qué vendemos? No Vamos a pescar Vamos a pescar Podemos dejar Es No Podemos dejar Esto 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 Que tengo una misión Entrega de Lewis Una amatista Tengo amatistas aquí Vamos a ver Cuáles son los pececitos Que tenemos que sacar Esta estación Que los tengo aquí Guardaditos Pez globo Atún Trucha Sauri Salmonete Pulpo Pargo Super pepino Esturión Tilapia Y dorado Yo creo que vamos Para el océano Tenemos Uno Dos De océano Tres Cuatro Cinco De océano Seis De océano Todos se sacan En el océano Vamos para allá Y las mayonesas También las puedo vender Y de aquí puedo vender Esta Y esta Puedo vender Estos tres Esto es lo mismo Sardina Sardina Dejemos solo uno De estos Vendemos esta Esta platija La puedo vender Solo guardo una El resto Lo voy a guardar Que es lo bueno Que donde Willy podemos vender En cash Le podemos vender Directamente a él Entonces Por ese lado Todo melo Vamos a vender Las mayonesas También No recuerdo Cuantas hay Si solo hay una Me tiró Pero Aquí hay otra Y tenemos Para poner A hacer otra Fuimos La idea De llenar Todo esto Lo vendemos Aquí Aquí Vamos a ir A entregar La matista ¿Cuál es el mejor Lugar para Obtener Iridio Parce La caverna Calavera Sin pensarlo Dos veces Huevito ¿Cuál es el mejor Lugar para Conseguir Ah Fuiste tú La que me preguntó Osa Perdón Gracias Si eres muy amable Compruebalo Cuando tengas tiempo Creo que hay alguien En mi puerta Volveré pronto Comprobar el qué Trabajé algo Anime Minecraft Y otras cosas Para streamers Oh Emma Pues estaremos En contacto Entonces De pronto Más adelante Se necesiten Emoticonos Para los directos O así Iremos viendo Muchas gracias Por tu ofrecimiento Muy amable Tú también Y el mejor Lugar para conseguir Iridio Parce Caverna Calavera Obviamente Carbón ¿Dónde está Lewis? Esperemos Que esté en su casa Para no tener Que caminar Mucho Lewis No está aquí Este perro Hoy es martes De verano Lewis Verano Lunes Martes Está en la tienda De pierna Hasta las 4 Tienda de pierna Hasta las 4 La wiki Nunca falla Véalo acá Cucho Usted estaba pidiendo Una matista ¿Sí o qué? Eso es todo Mi papá 300 de oro Muy sabrosos Gracias Y esto Es para vender Donde Willy ¿Por qué tengo Solingotes de cobre encima? No lo sé Pumba Voy a buscar el hacha Uy Si nos da el tiempo Muchas gracias Por recordarme Diana Si ustedes Están pendientes De muchas cosas Estos Se los recomiendo Para recuperar Energía Son baratos Tampoco los compran Al principio del juego Pero cuando vayan Por ejemplo En mid game Mitad del juego O así Comienzan a ser rentables Yo compro heladitos Me voy para la mina Y excelente Recibido hacha de cobre Muchas gracias Mi papá Todo bien Con esto No La que sirve Para talar Madera noble Es el hacha De hierro ¿No? Sí Emily Me das permiso Por favor Muchas gracias Sigue haciendo directos John Parce Pues Esa es la idea Ir haciendo directicos En los que ustedes Se puedan parchar Y Pasar un rato Ameno Con todos ustedes Lo más importante Es Su compañía Buenas Eh ¿Cómo que hoy? Bueno reina Entra Siéntate Con un caso Ese man Me va a echar Carreta De calidad Los peces Se vuelven locos Por él Solo asegúrate De lavarte las manos Después de meterlas En esos jugos Se dice Que el olor Dura hasta Siete semanas Muchacho Es un tipo De carnada Así que Has estado Pescando Muchos peces Sí Uy Este man Se está enamorando De mí A mí no me gustan Los veteranos Parcero Respeto Uy ¿Cuál es esa? Concerned ¿Por qué me estás Mezclando Mezclando El Spanish Con el English Siempre puedes confiar En un pescador O eso es lo que Mi viejo me decía Bueno Sigue así Si puedes pescar Todos los peces En estas aguas Tendré un premio Especial para ti Esta es una Cinemática nueva ¿No? La mayonesa Se puede vender Donde pierde Demasiado tarde Pero muchas gracias Por la información Honey ¿Cuál es el problema? El negocio Ha sido duro Últimamente Uy Esto está re mal traducido Parce ¿Cómo que el negocio Ha sido duro? No Esto está muy mal traducido ¿Eh? El negocio está difícil Últimamente No No Todo comenzó Cuando aquel Antiguo centro Comunitario Se arruinó Mis peces Ya no se venden Como antes He estado trabajando El doble Solo para llegar A fin de mes Ay güey Que cagada Parcero No tengo tiempo Para mis propios Proyectos Pero si las cosas Mejor hacen por aquí Podría tener tiempo Para enseñarte algo Jejeje Sip Está aquí Una vieja amiga Que avisó Aquí ya nos va a hablar Del tema De viajar a Isla Jengibre ¿Por qué tan rápido? Ah bueno Más adelante Cuando termine El centro comunitario Me va a salir La cinemática Para ir a la Isla Jengibre Listo Parce Una manera Simple y sencilla De subir la amistad Con Willy Es comprarle una sopa De trucha Y dársela Es muy fácil Bueno Veníamos a Vender Esto 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 1200 De una vez Como estamos De cebos 39 Todavía tenemos Buenos cebos Esas algas No se las puedo vender Bueno No bad La pesca Más uno Vamos a pescar Vamos a pescar Eh ¿Qué pasa con la suerte De pesca pues? Uh Como un mal comienzo Eh ¿Será este Un mal augurio? Salmonete Eso Comenzaron a salir Hijo de madre Editamos Revisión Rojo Y tachamos Salmonete Out Otro Salmonete Ustedes 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 Prefieren El camino De Mercajoja O Prefieren El camino Del centro Cívico Esmeyer Esmeiker Perdón Muchas gracias Por ese Corazoncito Que me mandaste Brother No se que Significa Muy bien Aquí Las donaciones Pero Pero se los Agradezco De corazón Muchas Muchísimas Gracias Tenemos Tesorito Ese pescado Va a ser Bueno Con tesoro Y se ve que es un pescado A una platija Mal parida Uhhh Señores Que buena caja De tesoro Vea Me salió Una caja Misteriosa Y me salió Algo Que se llama Cebo y corcho Que es Para ganar Experiencia De pesca Ojo Subió un nivel Entero Parce Seguimos pescando Estamos en Racha Almonete Aquí yo se que hay mucha gente Que odia la pesca Parce Pero hace parte De las mecánicas Del juego Y es muy importante Sobre todo Para el centro Cívico Entonces Yo lo hago Parce Porque se requiere Realmente se requiere Ay Willy se fue Viene a pescar Un ratito Otra platija No Tengo que comer algo Que Su puta madre Que justo Eso era lo que quería Que no pasara Porque mañana Voy a amanecer Cansado Huevón Yo se que estas barritas No son la mejor comida Pero Hay que aprovecharlas Comí más De lo que debería Yo creo que no vamos A alcanzar A gastar Toda esa energía Pero bueno Que hora es muchachos En Colombia Alguien me puede decir Por favor Eh pero A esto si le pasa algo Eso de repente Se pone oscuro Huevón Que es Que carajos Es lo que pasa Que no entiendo De repente Se pone oscuro Huevón Ahí hay algo Que no funca bien Eh Será que no le puedo Dejar nada Superpuesto Vea vea Mire mire Está oscuro Ahora Si está de día ¿Por qué el juego Se ve oscuro? No lo logro Comprender Parece que fueran Las diez De la noche Hora colombiana Son Tres y cuarenta Ay marica Se me pasó No es a las A qué hora es lo Del once caldas A ver Once Caldas A las cuatro Déjenme Yo reviso Algo Que hoy me le van A hacer un homenaje Al goleador Del once caldas Y hay que verlo Obviamente Y también Tengo que almorzar Iniciamos en diez minutos Ok A ver si en Winsports Ya están dando algo Es correcto Ganando todo Ganando todo Y esperamos Ganar Este que necesitamos ganar Porque Será que Nosotros queremos estar En los ocho Y de ahí para adelante Buscar el fútbol Ojo Ya están en la transmisión Parse Ustedes son fans Del fútbol También o no O se las pela El fútbol Completamente Oh ya me comenzó A salir basura Vamos a movernos De spot Más por la selección Que por equipos Yo también Y la champions La champions Si Cada que tengo la oportunidad Me la veo Porque la champions Es un nivel muy áspero La ligra inglesa También muy buen fútbol Pero si que es verdad Que el fútbol colombiano Es un poquitico Pelle Sino que El once caldas Hace mucho tiempo Que no jugaba bien Y ahora está jugando Bastante Decente Entonces He estado viendo Fútbol colombiano Últimamente Pues los partidos De los once caldas Los últimos Tres Cuatro Eh Me puede dejar De salir cositas Chichipatas Por favor Igual ya llevamos Dos horas once En directos Es que el tiempo El tiempo Si vuela Definitivamente Además Va a salir Un pez Interesante O no Fletan Este ya lo tengo De ave maría Estamos en una racha Muy mala De pesca Parse Vea Yo no soy Muy de salchipapa Pero cuando como Después de que lleve Salsa de ajo Y guacamole Para mí Ya es una salchipapa Ganadora Me salió Lo que necesito Para reclamar La filo Miau Buena Ahora A llegar Hasta nivel 100 De la mina José Bienvenido Parse ¿Cómo estás? Uy, Willy Todavía estaba Pescando Uy, ya es hora De irme Para casa Este es el último Pescado Que saco Otro fleta Ya, ya No más No más peces Nos echamos Una hoja Cola Para que nos dé Velocidad de movimiento Y para casa Mister Carlos Bienvenido ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Que me acabo Nos vemos la otra Igual eso Tampoco lo meditamos Para mayor cosa Aquí hice un pasillito Para subir derecho Para la casa Y listo Bueno Nos da tiempo De vender ¿Qué vendemos? Vendemos Lo único Que tengo que guardar Es uno Es El resto De cosas Las puedo vender Ah bueno Tengo uno Sin estrella Más baratico Vamos a vender Vamos a vender cosas Este Chupuchupu Tampoco Esto no Esto no lo voy a vender Esto no Fletan Ya tenemos El resto lo vendemos Fuera 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 Listo Y a dormir Yo creo que este fue El último día No parce De la nueva actualización Hay mucho que contar Uy bebe Como que un terremoto Mano Los peces valen Un 25% más Las trampas Para cangrejos Requieren menos recursos No Que los peces Valgan más Uff Uff Que buena Bueno señores De momento Vamos muy bien Día 3 De verano Uy Bueno Aquí se me perdió Un cultivo Por un Terremoto Plaga de hierbas Su puta madre Vamos a ir por aquí Rey Recomienda Solo pescar Al principio No sé Si hacer Run de hoja O centro No juego Como es De 2020 Parce Pues lo que te guste Si te parcha Pescar Yo tengo por ahí Un videito Hablando Respecto al tema De la pesca Yo lo que les recomiendo Diviértasen Hagan lo que más les guste Si les gusta pescar Si les gusta Mezclar Hagan cosas Que sean divertidas Para que no dejen Para que no dejen La partida Tan rápido Por lo demás Todo es válido En este En este gran juego Parce Muchas gracias A todos los que estuvieron Hasta aquí Me voy a ir a almorzar Voy a verme El partidito Si me dan ganas Hago directo Más tarde Y si no Ya nos vemos En el siguiente En el siguiente Stream Listo Estén pendientes También que se van A subir nuevos Videitos Va a subir una guía Para principiantes Esta semana Si Dios quiere Y yo les agradezco Mucho la compañía Como siempre Cuídense bastante Y tengan Un excelente resto De lunes Santo Y de semana Santa Listo Hasta luego Muchachos Muchachos Y muchachas Obviamente Y muchachos Y muchachos Y muchachos Y muchachos